1920 ¿Dónde están mis amigos queridos de entonces? A pan y agua Este tango nos unía en aquellas noches inolvidables de Armenonville Viejo Palermo de entonces Hoy regresas a mi mente Muchos amigos ausentes Como John recordará Esas noches de verbena Esas noches de alegría Y este tango que se oía Entre copas de champán Esas noches de alegría Tango que viene de lejos A acariciar mis oídos Con un recuerdo querido Con melancólicos lejos Tango querido de ayer De ventarrón que alejó Junto con ella te has ido Y hoy la traje vocación Café y la paloma Por tu veredón en las noches brumosas Se pasean las sombras de Tito Parolas y Bardi Desde el pasado remoto Desde el recuerdo Llegan las notas del pintor espotrilo De aquello bohemio del tango Maradona Arras Regula ¡Apan y agua! ¿Cuántos viejos amigos escucharán tus notas soñando con volver una noche de aquellas? ¡Mil novecientos veinte!